Y como hablaba, estamos todavía viendo códigos de línea, pero vamos a hacer como un break haciendo este ejercicio. Este ejercicio es bastante completo y es un perfecto ejercicio de examen. En este caso, y yo no me había fijado, esto fue un taller que yo hice en esta fecha y hoy agregando esta parte del final, me di cuenta cuando éramos felices y no lo sabíamos, o sea que teníamos clases presenciales y no tenía tantos estudiantes. Entonces pude hacer una tarea que le gusta mucho a Maricristi, que es hacer talleres, la profesora de procesamiento, y yo casi nunca lo hago, o no lo hacía. Y en esta oportunidad lo hice y lo puse a trabajar en grupos dentro del salón de clase y este fue el ejercicio que les puse. Tengo que decirles que se los puse más adelante que en este momento que se los estoy haciendo, pero estoy segura que ustedes lo van a poder entender a la perfección, aunque no hemos visto modulación. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente, se tiene una señal modulada binaria equiprobable, lo de equiprobable casi que ya no lo tengo ni que decir, siempre va a ser equiprobable, que se transmite una velocidad de 10.000 bits por segundo. Oiganme bien, eso es F-bit, que también se le llama la tasa de transmisión o velocidad de transmisión. Eso es en bits por segundo y cuando veamos emearios va a ser en símbolos por segundo. Y yo le doy las bases. Para ustedes no va a ser sorpresa que una de las bases sea seno y la otra coseno. Para nada. Ya yo se los pronostiqué cuando vimos Gran Smith. Bueno, esto es un ejemplo. Y se tiene que esa transmisión puede ser representada con esta constelación. ¿Cómo se lee esto? Bueno, tenemos efectivamente dos bases, por lo tanto tenemos dos ejes. El símbolo 1 es igual a 0.01 u su 1. O sea que es igual a esto multiplicado por 0.001. Y el símbolo 2 es igual a 0.001 u sub 2 más 0.001 u sub 1. Eso es lo que yo agregue de manera más precisa acá abajo. Porque no era parte de la pregunta, pero dije no se lo voy a poner de una vez. Entonces la primera pregunta es muy simple. Si sabemos que eso se hace forzando la energía de U sub 1 a 1 o la de U sub 2. Cualquiera de las dos. Fíjense que el K es el mismo. Pueden usar cualquiera de las dos bases. Calcularle la energía que es tomar eso, elevarlo al cuadrado porque son reales. Si no sería X por X conjugado. Aquí son reales, entonces eso al cuadrado. Aquí está. Yo agarré la base U sub 1. E integrarla en el intervalo de interés. Cuando veamos M arios, como por ejemplo cuando vimos QPDSK, tendríamos que poner entre 0 y T símbolo. Muy bien. Eso hay que igualarlo a 1. Bueno, aquí vamos a usar algo que nos vamos a obstinar de usarlo, que es usar la relación que tiene el coseno cuadrado con el coseno de doble frecuencia. El coseno cuadrado de X es igual a 1 medio más coseno de 2X sobre 2. Utilizando esa igualdad. Por cierto, que ustedes tienen un formulario que tiene la parte trigonométrica. Eso lo tomé de la Universidad de Illinois, que tiene una cantidad de parte trigonométrica para ingeniería. Entonces, allí están este tipo de... Porque uno se le olvida, ¿no? ¿A qué es igual coseno de A más B? No me acuerdo. Bueno, ahí están. De todas maneras, de tanto usarlas porque les cuento que yo soy la culpable, y de hecho tengo enemigos en la católica por eso, de que eliminaran geometría descriptiva de la carrera y pusieran trigonometría antes. O sea, yo creo que ustedes ya no tienen exactamente el mismo plan de estudio. Porque en mi materia, en mis materias todas, la parte de trigonometría es fundamental. Y aquí lo van a ver todos los días. Bueno, entonces, fíjense que creo que el formulario es el mismo que tenemos del profesor Kevin. Ah, él usa ese formulario. No sabía. El de... Perfecto. Lo importante es que lo tengan, porque de verdad que a uno se le olvida. A mí misma se me olvida eso, que lo uso con mucha frecuencia. Bueno, entonces fíjense que esta integral, la primera, que aquí daba un medio, fue muy fácil de sacar. Esta es un poquito más complicada, que tiene el coseno de doble frecuencia. Y sin mayores explicaciones, les voy a decir que esta frecuencia de este coseno es 8 veces fbit, oído al tambor, 8 fbit. ¿Por qué? Porque aquí tendría que decir 2 por pi por fx, 2 por pi, pero dice 16 pi. O sea que el 8 es parte de la frecuencia de ese coseno. Bueno, ¿qué quiero yo decir con esto? Que esa sinusoide tiene 8 ciclos en tebit. Por lo tanto, cuando yo la integre en tebit, va a dar 0, porque las áreas positivas van a cancelar las negativas. Entonces, de eso vamos a hablar mucho después. No nos vamos a detener mucho aquí, porque si no, no me va a dar tiempo de cubrir lo que es la clase propiamente. Lo cierto es que esta integral da 0. Entonces, eso lo igualamos a 1 y despejamos K. Como, fíjense que aquí va tebit, y esto lo vamos a ver mucho, que la amplitud de las bases tenga esta estructura o esta. Eso lo vamos a ver muchísimo, ¿ok? Lo cierto es que colocando el valor de fbit, que es 10 kbit por segundo, este es el resultado de K. O sea que este es un problema muy numérico, pero al mismo tiempo les recuerda que la energía de las bases es unitaria. Y les recuerda algo, bueno, mejor dicho, no les recuerda, les ofrece algo que vamos a ver después con mucha profundidad, que es la relación entre la tasa de transmisión y la frecuencia de portadora. ¿Ok? Bueno, en este momento lo vamos a usar a través de la constelación, pero al final de esta hoja les voy a hablar de otra forma, ¿ok? Entonces, nosotros les dije que una de las grandes virtudes de la constelación es que puedo sacar la energía promedio, que es la distancia radial de cada símbolo, que es la energía de ese símbolo, por la probabilidad. Entonces, aquí tendría esta distancia al cuadrado, más esta distancia al cuadrado, distancia radial, fíjense que es 0.0, o sea, la componente en un sub 1 al cuadrado, la componente en un sub 2 al cuadrado. Esto es la energía del símbolo 2, esta es la energía del símbolo 1 y multiplicado respectivamente por la probabilidad, y encuentro el resultado final, que es este que está aquí. Ah, pero resulta que eso es igual a la potencia por Tebit. Es otra de las virtudes, que puedo obtener la potencia de la señal real, que está siendo transmitida de un modelo matemático que usa cosas de energía que no existen, sino en el modelo. Bueno, lo cierto es que, ah, por cierto, aquí les puse S o P, porque a veces usamos S tomado un poquito de Signal to Noise, entonces esta es la potencia de la señal, y también lo llamamos P, de potencia. Eso es potencia promedia normalizada en vatios. ¿Y cuánto vale Tebit? Bueno, el inverso de 10.000, porque Febit y Tebit son inversos uno del otro. Total que llegamos a la potencia de la señal. ¿Qué tipo de modulación es? Bueno, aquí vamos a aprender algo que no se nos va a olvidar nunca, y es que cuando uno ve los puntitos en la constelación, en el caso de que se trata de una modulación, y lo sé porque una base es coseno y la otra es seno, obviamente estamos hablando de una modulación, cuando usted tenga puntos que están todos a la misma distancia radial, ¿verdad? Ahora, usted va a decir que allí la amplitud no está cambiando, porque la amplitud de la señal modulada va a depender para cada símbolo de su distancia desde el origen, o sea, la distancia radial, que no es aquí. Aquí, aquí como yo pinto no muy bonito, puede parecer que este tamaño es igual a este, pero no, no lo es. Las distancias radiales no son iguales, es decir, que la amplitud de la sinusoide cambia, por lo tanto tengo modulación de amplitud. Pero además, como no están sobre el mismo eje, sino que forman ángulos distintos, por ejemplo, con un sub 1, que es el eje coseno, entonces también va a tener diferentes fases. Entonces, esto va a ser una modulación de amplitud y fase, de dos símbolos que cambian, lo único que tienen constante es la frecuencia de portadora, pero los demás cambian amplitud y cambian fase. Pero entonces, hoy se me ocurrió agregarles esto, enseñarles a que lean la constelación, usted tiene que saber leer eso, como leer en otro idioma. Aquí dice que el símbolo 1 es 0.001 usu 1, como si fueran vectores, piensen eso como si fueran vectores. Y ese 2 es este que está aquí, que no creo que les cueste mucho entenderlo. Pero cuando sustituyo quiénes son usu 1, usu 2, miren cómo me queda. Me queda que el símbolo 1 es no sé qué cosa coseno, sin fase. O sea, que a ese símbolo le corresponde fase 0. Bueno, eso es señales y sistema, espectro bilateral, normas de espectro bilateral. Bueno, por supuesto, porque esta amplitud es positiva. Si fuera negativa, tendríamos que meter pi aquí adentro. Y en cambio el otro, miren cómo es. Tiene una componente coseno y una componente seno. Y yo les recordé que todo coseno, ¿verdad? General, usted lo puede escribir hablando de que esto es coseno de A más B. Esto es coseno A, coseno B, menos seno A, seno B. Y resulta que usted dé una expresión como esta. Y eso lo vamos a trabajar muchísimo. Ahorita no tengo interés. Pero es como para reforzarle el hecho de que viendo la constelación, usted ya se da cuenta que están cambiando las amplitudes de los cosenos y la fase. Entonces tenemos una modulación de amplitud y fase combinada. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí que se les pide que grafiquen el símbolo 1. Esto lo dice simplemente para insistir en que la frecuencia que tiene este coseno, que es frecuencia deportadora, es 4F bit. Y al ser 4F bit, ¿verdad? Es porque el tiempo, en el tiempo de bit, caben cuatro ciclos. ¿Ok? Repito. Si usted tiene una frecuencia deportadora, que es el cuádruple de F bit, es porque el tiempo o el periodo de ese coseno es la cuarta parte. Y por ende, caben cuatro ciclos en T bit. Entonces, por eso se los pinté. Este punto 1 entre esto da punto 14, algo así. Y tenemos 1, 2 y 3 y 4 ciclos. Entonces, para que sientan que pasamos de un modelo matemático a algo perfectamente creíble y que es nuestro día a día, que son las señales moduladas. Sin señales moduladas no habrían sistemas inalámbricos. Imagínense. Nada más y nada menos. Bueno, ahí les queda el ejercicio. Si ustedes después, cuando veamos modulación, lo pueden retomar y pulirlo. Completarlo. No faltarán otras cosas. Aquí está buscar de comparar, ¿verdad? La fortaleza frente al ruido del sistema original con uno que yo me inventé. Que es una transmisión no retorno a cero polar, ¿verdad? Que transmite a la misma potencia y a la misma velocidad. Y esto es muy importante. Porque si tienes misma P y misma F bit, por lo tanto mismo T bit, tienes la misma energía. Y eso es clave. Después vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, resulta que yo, como me están exigiendo que la energía sea la misma, yo la calculo y aquí la tengo. ¿Ok? Y me da en Joules. Es 1.5 por 10 a la menos 6. Para comparar dos sistemas, normalmente comparo dos sistemas equivalentes, es decir, binarios en este caso, dos sistemas binarios. Yo, se supone que me conozco la constelación de la transmisión y en este caso no retorno a cero, que es un ejemplo que hicimos cuando vimos Gran Smith. Lo primero que les voy a decir, y después en la segunda parte seguramente se lo voy a repasar, es que esto que está aquí, cuando hicimos la deducción era algo como B raíz de T bit. Ojo, no me interesa que ustedes usen eso. No me interesa. Yo quiero que ustedes se aprendan constelaciones típicas, por ejemplo, para un caso polar, esto es clásico. No me acuerdo si aquí era A elevado. No, no, es que no te tienes que acordar. Como se supone que tienen la misma energía cada uno de los símbolos, porque uno es el negativo del otro, ponle a esto una letra que te dé la gana. C, B, la que tú quieras. Y lo que sí te va a servir es que la energía, que va a ser C cuadrado por un medio más C cuadrado por un medio, o sea, C cuadrado, en este ejercicio es igual a la de aquí. Pero ese ejercicio, esa energía ya la calculamos en el transcurso de las láminas pasadas. Eso quiere decir que puedo despejar C. ¿Y para qué? Bueno, porque la fortaleza frente al ruido se mide con la distancia mínima en la constelación. Aquí hay una sola distancia, entonces es la mínima. Entonces fíjense que la distancia entre estos dos símbolos, aunque pareciera que no están en la misma línea, es de 0.001. Esa es la distancia mínima. En cambio aquí es 12. Ya obtuvimos el valor de C, ahora lo multiplicamos por 2 y miren lo que me da. Aquí me da 0 punto, la distancia me da 0.001 y aquí da 0.0024. O sea que obviamente este sistema tiene más distancia entre las pelotitas, o sea, tiene una distancia mínima superior, que no los confunda esto, distancia mínima más grande. Tiene una distancia mínima más grande y lo hace más fuerte frente al ruido. Y eso no me sorprende para nada, porque nosotros vamos, algo que vamos a aprender y no se nos debe olvidar, es que si usted va a escoger un sistema polar, usted está apostando a ganador. Las transmisiones polares suelen tener mayor fortaleza frente al ruido. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí está cancelada la deuda que tenía y ahora vamos a proseguir con nuestros códigos de línea. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, utilizamos un modelo matemático para representar las señales, no retorno a cero, retorno a cero. En Manchester, aunque la vimos muy por encima, también vimos, por cierto, que es un esquema polar. Y pudimos descubrir cómo era su representación en frecuencia o densidad espectral de potencia porque son señales aleatorias. Entonces, aquí, por ejemplo, llegamos a conclusiones que el ancho de banda práctico era F-bit. En cambio, cuando hablamos del esquema polar, pero retorno a cero, como el pulso dura la mitad, se recorta en tiempo, se duplica en frecuencia. Fíjense que ninguno de estos dos tiene nivel de C. Este tiene de bueno, que tiene transiciones en todo T-bit, aunque sea un uno o sea un cero, él va a tener una transición. Entonces, es posible rescatar el reloj que me permite después sincronizar en el receptor. En cambio, en el caso unipolar, haciendo la comparación exactamente, no retorno a cero con no retorno a cero, observamos que el ancho de banda es el mismo. Este ancho de banda es el mismo que este. Y también aquí, aquí es 2F-bit y aquí es 2F-bit, pero empieza a pasar algo extraño. En este, en no retorno a cero unipolar, nos aparece una delta en el origen y es evidente porque teniendo una señal que la mitad del tiempo está en un voltaje A y la otra mitad está en un voltaje cero, obviamente eso tiene un nivel de C positivo que es a medio, porque son equiprobables. Si, por ejemplo, el uno fuera más probable que el cero, ese nivel de C va a tender al valor de A. Aquí puse A de voltios. Y en el caso del retorno a cero unipolar, se nos complica muchísimo más la densidad porque aparecen líneas correspondientes a sinusoides puras en frecuencias que son las impares de F-bit. 1F-bit, 3F-bit, 5F-bit y pare usted de contar. Entonces, todas esas cosas las apreciamos y Manchester fue un caso particular porque de todo esto es el que nos presentó poca ocupación en la zona de baja frecuencia. Y yo les decía que eso era muy adecuado para los canales de transmisión que usa, por ejemplo, la telefonía alambrada Tante B, en el caso todavía nuestro. Entonces, fíjense todo lo que uno aprende partiendo de un modelo matemático que en realidad no es que sea tan fácil, ¿no? Pero tampoco es una cosa para morirse que tampoco se los voy a evaluar sino que ustedes usen el resultado. El siguiente paso es obtener para cada una de las transmisiones las bases y la constelación. Bueno, nosotros ya vimos no retorno a cero polar vimos que son un pulso hacia arriba y uno idéntico pero negativo por lo tanto, con una sola base tenemos suficiente para representarlo. Y observen que la amplitud es una cosa rara raíz de 1 sobre T-bit. Eso tiene como misión asegurar que la energía de la base sea unitaria. ¿Ok? Fíjense que para el caso no retorno a cero ni polar la base es absolutamente idéntica porque aquí en vez de tener dos pulsos tiene un pulso y si se quiere podemos decir que tiene otro pulso pero de amplitud cero. Ese pulso de amplitud cero se puede representar con cualquier base. Por eso aquí también se justifica tener una sola base incluso con la misma amplitud para tener energía unitaria. ¿Qué pasa con los retornos a cero? Que el esquema es el mismo la idea filosófica es la misma pero obviamente la base toma la forma del símbolo 1 según Grant Smith. Entonces es un pulso que dura la mitad y fíjense que no es casualidad que durando la mitad ah mira hay 31 participantes durando la mitad del tiempo tenga una amplitud más grande porque obviamente ahora cuando usted eleva el cuadrado de esa amplitud y la multiplica por T-bit medios que es la base para obtener la energía vuelve a tener 1. Entonces la amplitud cambia para seguir garantizando que la base tiene energía unitaria en este ejercicio. Pasa lo mismo con el retorno a cero unipolar porque representar cero voltios lo puede hacer con cualquier base. Para el caso Manchester es muy peculiar porque el símbolo 1 es así esto que está aquí entonces yo puedo tomar ese símbolo como la base pero eso sí tengo que saberle calcular las amplitudes y nuevamente da exactamente este mismo valor este mismo valor raíz de 1 sobre T-bit porque al final elevar esto al cuadrado que es el negativo es lo mismo que elevar este al cuadrado y es el caso igual a este o sea que usted durante todo T-bit está teniendo una amplitud de raíz de 1 sobre T-bit en cuanto a que en cuanto a 1 perdón positiva o negativa que cuando le eleva al cuadrado le va a dar lo mismo entonces esta base tiene energía unitaria entonces las bases no parecen ser muy difícil cuando pasamos a la representación de las constelaciones siempre uno como que pistonean como dice uno no sé por qué siempre cuesta mucho no deben olvidar que la idea es que usted tiene una forma de onda que es cualquiera un triangulito y tiene otro triangulito entonces tiene que buscar un valor un número que al multiplicar la base por ese número le reproduzca la otra señal por ejemplo si usted tiene un pulso de amplitud A y la base es un pulso de amplitud raíz de 1 sobre T-bit obviamente usted multiplica por raíz de T-bit y multiplica por A y tiene el pulso de no retorno a 0 por A y por eso esto da A raíz de T-bit porque esto es lo que dice que agarro su 1 multiplícalo por raíz de T-bit multiplícalo por A y tienes el símbolo 1 por supuesto para el lado negativo simplemente ponemos el signo negativo y es muy fácil aquí determiné la energía distancia al cuadrado por un medio más distancia al cuadrado por un medio y eso me da A cuadrado T-bit por norma yo sé que esto es igual a la potencia por T-bit o sea que la potencia es A cuadrado también puedo observar que la distancia es 2A raíz de T-bit ¿qué es? pero ¿y por qué dice esto aquí? bueno porque se van a dar cuenta que esa es la forma correcta de representar las distancias en función de la energía promedio ya de eso vamos a profundizar entonces fíjense ¿qué hice? la distancia es 2A raíz de T-bit ok párense ahí pero resulta que la energía es A cuadrado T-bit si le sacan la raíz cuadrada a esto le da A raíz de T-bit que es justo parte de la distancia mínima entonces la distancia mínima es 2 raíz de E si ustedes meten aquí E y le sacan la raíz le da A raíz de T-bit cuando lo multiplican por 2 le da 2A raíz de T-bit entonces es importante ir aprendiendo a hacer la distancia mínima en función de la energía promedio ¿qué ocurre con por ejemplo el caso unipolar? ¿verdad? vamos a pasar de no retorno a cero polar a no retorno a cero unipolar bueno que uno de los símbolos esté en cero no hay duda esto significa que ese símbolo es cero veces un sub uno o sea cero ¿ok? en cambio el otro símbolo es igual que el caso polar A raíz de T-bit ¿ok? entonces aquí la distancia mínima es A raíz de T-bit aquí era 2A raíz de T-bit aquí es A raíz de T-bit pero ojo la energía promedio es distinta porque es cero al cuadrado por un medio más esto al cuadrado distancia que sería A cuadrado T-bit por un medio entonces la energía promedio da diferente y de aquí vuelvo a sacar el valor de la potencia porque la energía promedio es la potencia por T-bit colocando la distancia mínima que es igual a A raíz de T-bit en función de la energía me da esto ¿ok? entonces observen que hay una diferencia que ya la vamos a discutir con más calma ¿ok? si hacemos lo mismo con retorno a cero polar y un impolar tenemos cosas muy similares ¿ok? fíjense que aquí por ejemplo la energía siendo aquí lo que dice es mira para conseguir este símbolo tú tienes que hacer lo siguiente agarras tu base la multiplicas por .5 T-bit ¿por qué? para cancelar este 2 y cancelar el T-bit ¿ok? y lo multiplicas por A y te da este pulso igual para el negativo entonces ahora la distancia mínima también cambió porque esos números cambiaron y usted puede calcular la energía como esto al cuadrado esta distancia al cuadrado por un medio más esta distancia al cuadrado por un medio y de esa manera usted puede expresar lo que es la distancia mínima otra vez en función de esto va a ser muy importante e indispensable que usted sepa hacerlo porque las comparaciones como la que hice en el ejercicio eso va a ser el pan nuestro de cada día o sea si hay algo que nunca falta en un examen de esta parte del curso ¿verdad? es este equilibrio comparar dos sistemas en cuanto a fortaleza frente al ruido primero lo hacemos utilizando las distancias en la constelación la distancia mínima y después lo vamos a hacer calculando probabilidad de error tal cual pero para eso necesitamos usar esa energía como parámetro de comparación ¿ok? entonces bueno la idea es que ustedes repasen ¿cómo sería? para cada caso repasen esto con calma y se pregunten para cada caso por ejemplo aquí a ver ¿cómo? ¿por qué esto da a raíz de este bit? ¿verdad? porque ese es el símbolo 1 o sea este símbolo que tiene amplitud A ¿verdad? tiene la mitad a la mitad menos A y entonces usted va aprendiendo a sacar rápidamente las bases montar las constelaciones medir energía y potencia y después calcular de mí ese es más o menos el rango aquí está puesto lo mismo ¿verdad? pero un poco más grande pero aquí me voy a enfocar en el cálculo de la potencia de la señal ¿ok? vamos a aprender o recordar ustedes tendrían que saber que cuando usted tiene una señal cuantificada que dura lo mismo todo un intervalo de tiempo entonces usted puede calcular la potencia tomando cada nivel elevando al cuadrado y multiplicando por su probabilidad por ejemplo aquí A al cuadrado por un medio más menos A elevado al cuadrado que también es A al cuadrado por un medio eso es la potencia de esa señal aquí es A al cuadrado por un medio más cero al cuadrado por un medio aquí es un poquito más complicado y eso lo voy a dejar para después pero ¿por qué? porque este pulso no está prendido todo el tiempo ¿ok? lo voy a dejar para la segunda parte de la clase pero si yo le digo no, no, no no sé ya usted sabe que aquí da A cuadrado ya usted sabe que aquí da A cuadrado medio piense cuánto le da aquí piense, piense utilice la lógica entonces yo me comparo con este sistema y digo bueno ya va, ya va esta señal está apagada la segunda mitad del tiempo en cada bit obviamente el gasto de potencia es a mitad entonces yo rápidamente puedo sacar que la potencia aquí era A cuadrado y aquí es la mitad de A cuadrado ¿ok? por lógica igual pasa aquí ¿ok? después vamos a buscar un método como más sistemático para calcular esa potencia sin temor a equivocarnos pero usted tiene que también saber que esto es un fenómeno físico y puede darse cuenta de que si usted apaga la nevera no apaga luz porque no hay corriente entonces bueno en las zonas donde no hay corriente usted no está disipando nada de potencia ¿de acuerdo? entonces aquí este está el cálculo de la de la potencia de una manera como como que es el centro de la discusión de esta lámina aquí está la explicación de las bases más detallada ¿ok? lo que pasa es que me gustaba hacerlo en el cuadro aunque es un poco incómodo porque está todo chiquitico porque están varios juntos entonces me permite comparar cosas entre ellos ¿no? pero aquí está muy detallado si ustedes lo quieren ver después en la presentación que está en PDF en el Drive que les compartí y este es lo mismo pero retorno a cero y aquí y con esto básicamente vamos a terminar esta parte de la clase me enfoco en lo que es la distancia mínima en función de los voltajes y los tiempos ¿no? que ya lo hicimos pero aquí lo vamos a poner de una manera digamos comparativa para que vean por ejemplo miren de min aquí vale A raíz de 4 Tbit aquí vale A raíz de Tbit este vale A raíz de 2 Tbit y este vale A raíz de 0.5 Tbit eso está hecho adrede para compararlo y para confundirlos porque si yo les digo díganme cuál es el más fuerte frente al ruido rapidísimo no retorno a cero polar eso se ve clarísimo ¿quién le sigue? bueno vamos a ver cuál le sigue yo diría que este que es retorno a cero polar o sea otro esquema polar oigan otro esquema polar ok ¿quién le sigue? no retorno a cero uni y el peor peor es este retorno a cero uni aquí están puestos en orden y eso es viendo dip de min pero resulta que eso es trampa digamos qué injusto es que yo compare dos sistemas tomando los voltajes ¿verdad? y los tiempos cuando no es así porque si usted tiene una señal en tiempo que tiene esta forma ¿verdad? esta señal tiene a cuadrado de potencia y resulta que esta tiene la misma amplitud pero la mitad de la potencia porque está la mitad del tiempo apagada entonces es injusto que yo me empeñe en comparar las distancias con los voltajes y el tiempo no lo tenemos que hacer con la energía tenemos que buscar la distancia en función de los voltajes luego tenemos que calcular la energía y poner las variables que salen aquí en función de y ahora tenemos un nuevo resultado ojo observen que los casos polares son idénticos en rendimiento y los casos unipolares son idénticos en rendimiento vean de min ese resultado es el importante nosotros vamos a poner las distancias en función de la energía para hacer una comparación justa si no no me sirve de acuerdo así que bueno eso no significa que yo pueda hacer ejercicio simplemente por hacer ejercicio donde pongo esta tiene el doble de la potencia y la mitad de la velocidad simplemente por amargar la vida pero para hacer una comparación a la hora de que yo quiera tomar una decisión profesional hágalo con la energía misma velocidad misma potencia de transmisión bueno vamos a parar ya se va a acabar y nos vemos en unos minutos con otra presentación que se las voy a mostrar ya se va a acabar